Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cargainz Forever Juega, StainsGate, ¿todos somos? Y The Premier Guy, ¿y qué estás haciendo aquí? ¿Y por qué no tengo la vista en la pantallota? Porque debes ver acá, acá es donde se tiene que ver. O sea, ¿no estás viendo, ciego? Estoy poniendo mi bicicleta. Está bien rica. El pool ese. Ya está rico. Veo que trabajas hoy, ¿verdad? ¡Claro! ¿Por qué estaría aquí? Acabo de oír, te juro, la vieja japonesa haciendo acento. Sí, yo también, yo también lo escuché. Cuando dijo Of Course I Am, ¡ay no yo! ¡Ay no yo! ¿Acaso cambiamos el tiempo? No lo sé. ¿Ya influenciamos demasiado en el personaje con la voz que le dimos? ¿Estás puliéndola aunque estás en el trabajo? Digo, supongo que la tiene apenas si tiene clientes. Es un Oxxo. Para ponerlo duro. ¿Había necesidad para una medio tiempista? O sea, que está nada más tocando su bicicleta de suya. O sea, qué pedo. Puedo oír la extraña voz de Kurisu confundida dentro del laboratorio. Amargada de hecho. Amargada. Agria. Ya lo dije. O sea, ya estaba, cuando yo llegué, me estaba viendo bien feo. O sea, como de, ¿qué onda Lucer? Pincha garra de... Garra de clases. Parece que aún siguen peleadas. Oye, guerrera de medio tiempo. ¿Dónde está el maestro limpio? ¿El maestro limpio? ¿Quién es ese? El manager del Oxxo en el que trabajas. Ay, no es un Oxxo. Es un Oxxo, este, especializado. Es un Oxxo VIP. Arreglate eso. Mi asistente es tan odiosa. Oxxo, solo fue una broma. Que añadí yo. Juan Camanei. Como una, así como una... No puedo hacer un cajón de cámara. Pizca. Como una pizca a la mezcla. No me pegues con tu pañoleta. ¿Qué haces? ¿Cuál? ¡Ay! Entonces lo que está... Es lo que... Querías decirme. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Que acaso hay un norteño japonés? El nombre de papá no es maestro limpio. La niña está poseída. La pequeña niña diligentemente me corrige en el nombre de su padre. Ella no debe entender la broma. Bueno, el jefe está en un... En un viaje de negocios. No creo que regrese por un tiempo. Así que estoy... Encargada. ¿Nani? ¿Es eso cierto? Hora de experimentar, chicos. ¡Es cierto! O sea... ¡Cámara! Nada más de... No te estoy, este, echando de pedos. Eso dijo. ¡Eh, Nae! No le digas al jefe que dije eso. ¿Está bueno? Entonces déjame montarla. Bicicleta. Es una bendición de los dioses. ¿La niña? Pero es mi gratitud. ¿De que se va a montar la gargisteña? Nae... Nae, te espero abajo. Guerrera, vete. ¿Qué? Tú estás muy crecida para mí. Jajaja. 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 Por eso, por eso me gusta Lukaku. Porque a él nunca le crecerán. Jajaja. Jajaja. Pobrecito. Le doy mi gratitud al guerrero de... La guerrera de medio tiempo. Y vuelvo a voltear hacia adentro. Jajaja. Jajaja. Ya la escuchaste. Débesse la lesión de la Steinsgated. Jajaja. Jajaja. El maestro limpio está absento. Jajaja. Jajaja. Podemos experimentar con el contenido en nuestros corazones. Jajaja. ¿Pero cómo te lo vas a sacar? O sea... Jajajaja. ocolate siri. Jajaja. Jajaja. Este papá... O sea, eso me resuelve el problema. Aquí está, ya me la saqué. ¡Oh, por Dios! ¡Está gigante! Gracias, corazón. Está grande y grueso. Te lo estoy diciendo. ¡No seas suspirosa! Pero mira cómo está este tamaño. ¡Es falsa! Le conectó algo. ¡Pinche! ¡Para más placer! ¡Pinche perado! ¡Pues eso para mi ser humano! ¡Gracias, Mario! ¡Es que le cambié el tono de grupo! Pero sigo diciendo. Es la elección de Stein's Gaito. Gaito. Ah, es nuestro. ¿Nuestro grupo? No, no, no. Es de mi familia. Ah, o sea, el de ellos. No, pero de todas formas, el tono que tengo es para todos los grupos. Ah, ok. Váyanse mensajes en WhatsApp, chicos. ¿En WhatsApp de piches? No, es cierto. Es 55555555555555. Es que aquí como nos equivocamos, luego les decimos las cosas. No, 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 no. Es la propuesta 5. A veces que me regañen si digo cosas que no debo. Está bien, está bien. Como sea, quiero intentar la Onda Fónica 2ª edición versión 1.0.3. Nombre sujeto a cambios. Esto lo dijo Itaro. Lo dijo Itaro, lo dije yo. Leí la mente Itaro. Itaro, es que Itaro está distraído. Ok, déjame leerlo entonces. Puedo como sea. Vamos. Perdón, se me fue el limón. Te está copiando. ¿Quieres competir con el disparo 10? Te vas a ver. Vamos a intentar esta Onda. Eso no es buena idea. Vamos a intentar esta Onda Fónica 2ª edición versión 1.03. Nombre sujeto a cambio. ¿Segunda atención versión erosión? Pensé que era erótico. Pensé que era erótico erosión, pero no la tomaste. Segunda edición versión 1.03. Con la niña, tal vez. ¿Cómo llegamos al 1.03? Sigo la interrogación. Suficiente de tus desofisticados nombres. Entonces, la versión no me grande será conocida como la Mary Circula Carrusel. Carrusel. Celestialmente. ¿El carrusel celestial? El nombre no importa madres. Están al principio del experimento. El sonido de una cámara interrumpe nuestra pequeña reunión. ¿Marca apunta su teléfono hacia nosotros? ¿Ups? ¿Cuántas veces le tengo que decir que no tome fotos? Oblígame, perra. Parece que se están divirtiendo. Mayuri sonríe felizmente. Daru está empávido. Y Kurisu hace... Me cañen los ojos. Me... Y nuestros fans nos dejaron... Se choca, más bien sería. Me choca que... Está con esta gente y sus tonterías que estén aquí haciendo en el laboratorio. O sea, hello. Zundere. Parece que esta sí... Parece que esta asistente es una zundere. No lo es. No lo leíste como debías haber dicho. Esta asistente es toda una zundere. Es toda una zundere. ¿Quién la llama zundere, idiota? ¿Lo ves? O sea, papá, no. Oh. ¿Sabes lo que se le ve que haga lo que es una zundere? Busted. Otaku de closet me das asco. No, míteme. Te amo. Yo creo que sí. Está escrito en todo tu rostro. ¡Esta madre! Kurisu se la muerde. Así que está familiarizada con la cultura otaku, ¿eh? Me pregunto cómo consiguió ese conocimiento viviendo en América. No existen otakus en América. Todos saben eso, ¿verdad? Otamon-chan. Otamon-chan. Mi nombre no significa eso y lo sabes. Experimentos, por favor. Moika está cansada de esperarme. Ella me ha mostrado gran interés en la máquina del tiempo desde que le dije la verdad. Estúpido. Pero claro, le hice prometer que escribiría un artículo sobre esto. ¿Que nunca? Ah, ok. Yo dije, qué tan idiota fue este. Le hice prometer que nunca escribiría un artículo sobre esto. La amenacé con tomarle el teléfono si rompe el... Promesa. O el... La promesa. Pacto. Pacto. Juramento. Juramento. Es amar. La onda fónica nombre sujeto a cambio. Está lista para enviar un Demale. Donde sea que estemos. Donde quiera que estés. Muy bien, lo estoy preparando. Esto para que... Dicen ser inedos. Ok, lo estoy preparando para que reciba el teléfono de Ocarina. Que lo mande. Que lo mande. Daru pone mi correo. ¿Qué? En el teclado. En el teclado. ¿Pitograno de 86? ¿Miphone? ¿Mail? ¿O sea, su teléfono tiene un correo? O sea, sería su correo, ¿no? Sí, dice Pitograno de 86 y es el tuyo. Decidimos que Mayuri... ¿Sabes lo que no es Gmail o Yahoo? Iba a ser la que enviara el Demale. Así que empieza a darle clic, clic, clic en su teléfono. ¡Qué rara se ve viendo hacia el lado! Sí. Parece que no tiene pupilas. ¿Por qué no las tiene, güey? Son unas espirales. Está mirando para allá. Son puntos blancos. Ponemos el timer de microondas en 60 asteris... 60 hashtags. Y presionamos Star. Aunque la puerta ha sido removida, mi microondas sigue funcionando. Oh. Oh. Y le da cáncer a Mayuri. ¡Pobrecita! El fenómeno de descarga ocurre y el correo de Mayuri va a través de la onda fónica. No me sujeto a cambios, directamente a mi teléfono. Ahí está. De hace dos días, de hecho. ¡Tuturú! ¡Mayushi! En verdad. Mueka se queda viendo al teléfono en lo que asumo que es descreyente. Aunque es duro. Por su falta de expresión. ¿Qué piensas? Esto prueba que la onda fónica, nombre sujeto a cambio, es una... Honesta al dios es máquina del tiempo. Punto, punto, punto. Mueka se me queda viéndola. ¡Oigan! Sí, lo ha hecho. Es que empezó a temblar. La guerrera de medio tiempo, su voz sale de la ventana, que dejamos abierta seguramente. Sí. O sea, la madre, está temblando de nuevo, es como si fuera en la ciudad. Y hay una luz tan extraña. ¡Pinche campirana! ¡Pinche campirana! ¿Qué están haciendo allá? ¡Pinche campirana! Son luces. Vuelve a tu pueblo. Decide ignorarla. Más tú limpias una cosa, pero la mujer que básicamente dijo que podía matarme. ¿No me asusta? Agregamos a la niña. Sí, de hecho, literalmente... Es la misma. Nada más que... Se ve tan rara. Sí. Que le pasen mis pechos. ¡Pum! Es como... Así no son, güey. Así no son. No, para nada. Es como si... Es como si fuera... Llegar aquí, de repente... ¡Fum! Como si su camisa tuviera esa forma. ¿Se acuerdan del episodio de Azovací? ¡Sí, sí! Si tuvieran los agregados, güey. ¡Ahora, lab memes! Yo asemplo a los lab. Lab memes unidos, incluyendo a Mueca, para la reunión. La conferencia número 73 de la mesa redonda cuadrada del cuadrangulo y hechizado. Está en orden. Que la chingadora, ¿quién es? ¿Quién le primero? Tú. ¿Es tú? ¿Cómo que mesa redonda? Ay, espérame, perdón, es que se me va muy violento. ¿Qué es? ¿Qué es esto de la mesa redonda? La conferencia de la mesa redonda. Dime, Mueca. Ok. ¿Cuál fue la sexta...? ¿Sextagésima? La sesenta y seis. Sesenta y seis. ¿Dónde se ponen los seis? O sea, ¿dónde se ponen los otros seis? Es que no son bastardos anales. Les importan los detalles menores. Por eso es que nunca serás más allá de una asistente, Crustitina. ¿Portuano? Te lo estoy diciendo mamá A ver mamacito, papacito, lo que seas No son niñas que estén ni Cristina Ignoro a Cristina El primer paso de la operación Testeamos los límites de la tecnología Puta madre Operación Nord suena militar Operación Nord, suena militar Descubrimos que solo podríamos enviar hasta 36 caracteres en inglés Y ya lo sabemos Hoy avanzamos en la segunda etapa Aplicaciones prácticas para el de Mali Aplicaciones prácticas Mandaré uno esta mañana para que pueda decir Buenos días Okarin Que no Escríbelo a través de un panfleto en mis pompas Pero ahí no lo vas a ver Cuando digo Maldita sea Mayuri si que es chistosa No es pendeja Es que me iba a acomodar Cuando digo aplicaciones prácticas Lo que quiero decir es Tomo la pausa corta Y miro a los cuatro miembros Entonces bajo mi voz Ay te truena todo ¿Por qué sabes si me truena o no? Te lo escuché hasta acá Cambiar el pasado Chon 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 Exactamente A ver Espérate Me llevo un correo Curie Espérate Cambiar el pasado No quiere intentar Es curiosa Es demasiado poder Moica Es curiosa esta vieja Ahora esperen un segundito Queridos Es muy peligroso Estás intentando Este Jugar a ser Dios O sea hello ¿Qué tiene de peligroso? ¿Peliejo? Digamos que creas una Una paradoja de tiempo Y lo cagas Y cagas el mundo ¿Qué vas a planear después? Diarrea Dije diarrea Eso está bien ¿Pasa también el pasado Diarrea? Tan descuidadamente ¿Estás chingándome? O sea no me mames No creo poder A menos que tengas un secretito Laxante ¿En serio no estás tratando De traer caos A este mundo Como chingando Lo estás llamando ¿Verdad? Espérame ¿Qué es eso del caos? ¿Eres un chico malo? Okabe-kun Moika O sea La está ignorando Sigue Itaru Ah Es suyo Ok No Él es el que habla Está bien Ignórenlo Maki-shi Maki-se-shi No te preocupes Karin De hecho es una persona muy buena Ya verás Me gusta meter niñas ¿Y a quién no? Bale No, maldita sea La verdad Yo Disagree Estoy sin desacuerdo No estoy de acuerdo No me habías dicho No, no estoy de acuerdo Es que vas a decir desopinar Pero no No estoy de acuerdo No, no Este no Te voy a prestar Ah no No estoy de acuerdo No me prestaste la IBN 5 mil malo No estoy de acuerdo No me prestaste la IBN 5100 Malvado Moika Yo soy 16 Es un culero Sí, es un culero No recuerdo Haber pedido Por su aprobación Pero responder La La pregunta De Curiosity Mi sueño Es imitar A Shadow The Hedgehog Y meter el mundo En el caos Como sea Aún es muy temprano Para llevar mi sueño A la fruta ¿A la fruta? A la fruta ¿A los plátanos? Solo podemos enviar 36 mordiscos De correos No es suficiente Ahora mis propósitos Por lo tanto Pondré mi ambición Como en Sonic Project Chaotix Como en Sonic Por un lado Por ahora Sonic Caotico Proyecto Caotico 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 No mames Capaz de De inventarte eso O sea No jueguis Makiseshi ¿Kai? Liz, ya no me dejaste leer Correcto Makiseshi Correcto Makiseshi Correcto Makiseshi Sí A ver No, no, no A ver Ya me perdí Léelo bien Correcto Makiseshi Eso ¿Sí? ¿Sí? Okaru solo dice Lo primero que se le viene a la mente Siempre ha sido así ¡Imagine! ¡Águilas! Ok Ok Perdón Ok 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 No me realices Daru Y tú asistente Deja de hacer pumping Pumping ¿Te estás burlando de mí? Déjame de pompear Ese fist pumping Yo quisiera Sí Pero tú con Daru Pump Boink Ok Boink Boink Oigan Así que ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que seros todos los días Pinky Tratar de conquistar el mundo Sí Eh Jajajaja ¡Hola Tizia! Perdón ¿Qué sigues tú? ¿Qué? Si estuviera dicho Estaríamos sacado una por un personaje Sí Pinche dicho Sí ¿Cómo? ¿Y cómo piensas cambiar el pasado? De todas maneras Antes que nada El propósito de este experimento Es verificar Si o no Realmente podemos cambiar el pasado Así que no importa Qué tan trivial el cambio sea ¿Has escuchado? O sea El efecto mariposa O sea El efecto mariposa ¿Qué tan malo es tomar agua de limón Para tu garganta? Es bueno Ah bueno Sí ¿Por qué este voy a salir? No le digo Que este voy a salir Hace el ácido Hace el Tal vez sea malo Lo que digo Ay hijo de la chingada Nunca había escuchado El efecto mariposa ¿Todos son tan listos? ¿Todos? ¿En serio? No puedo seguir esta conversación Tampoco Mayushi Aquí está Ella está comiéndose su dona Es una hamburguesa Es una hamburguesa Es una hamburguesa ¡Claro! ¡Wow! Sí, es como lo que estoy diciendo Cuando el viento sople El creador de las cubetas Como ese dicho es lo que dice Es lo que estoy diciendo Como dice el dicho Ah sí, es como lo que dice el dicho Cuando el viento sopla El creador de las cubetas gana Una mariposa hace Flap, flap, flap Con sus alas Eso es otra cosa Eso es Es un movimiento No, eso no Eso es cuando tú agarras un Ok, ya ¿Qué movimiento de mano hiciste? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás haciendo ese ruido? ¿De así? Eso no es Pap, pap, pap Eso es otro Eso es cuando metes la mano Y Está muy bueno Gracias por vernos No olviden darle like Suscribirse Y darle click A la campanita Que está junto al botón de suscripción Para que no se pierdan De nuestras actualizaciones Y de nuestros videos Y nos vemos en el siguiente capítulo Y Cargans Faber juega ¡Stain's Gator! ¡Gracias!